Muy bien, estamos con Ricardo Lago, quien, como sabemos, fue negociador por el Banco Mundial y luego por el BIT, negociador con el Perú, en los años 87 al 93. Conoció, en fin, toda la etapa de la hiperinflación y luego la salida y las reformas que se hicieron. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, debes haber conocido a Jorge Camet, sé que lo conociste bastante, a Jorge Camet, que falleció el día de ayer. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, yo tuve una gran amistad con Jorge, le conocí mucho antes de ser ministro. Y una amistad que se ha mantenido con los años, cuando dejé de trabajar con Perú, lo seguía viendo aquí en Lima, en Londres, estaba trabajando yo con Europa del Este, cuando venía me llamaba. Y una persona de incomparable inteligencia emocional, capacidad de trabajo, un negociador muy hábil y que hizo mucho por el Perú, y le voy a extrañar mucho a Jorge. Un gran seductor en las negociaciones, te voy a decir cómo lo conocía a Jorge. En el año 98 llegó el entonces alcalde de Lima, Jorge del Castillo, con un grupo de empresarios. 88 de la ciudad. 88, en el año 88. Un grupo de empresarios y algunos regidores. Y entonces mi jefe, que era un holandés, me llamó a su oficina, lo recibimos ahí. Y yo no conocía a Jorge Camed. Entonces, yo le doy mi tarjeta, me mira así y dice, señor Lago, pero usted es muy importante en Lima. Entonces, yo me quedé, yo había hecho dos o tres viajes al Perú, yo era un senior economist al Banco Mundial, importante. Y me dice, bueno, cuando venga a Lima, llámeme, me da su tarjeta, y yo le voy a explicar qué problemas está experimentando la empresa en todo este proceso de desastre macroeconómico. Entonces, en el siguiente viaje, lo primero que hice al llegar a Perú fue llamar a Jorge Camed, y ahí se inició nuestra amistad. Muchas vivencias con él. Nunca tuve un trato como de funcionario, siempre tuve un trato, me sentía con Jorge como que yo era un sobrino, o un hermano menor. Y la última vez que lo vi fue el viernes pasado, estuve una hora con él en el hospital. Y, bueno, hizo una gran aportación al Perú. Él, el año, bueno, él fue presidente de la CONFIEB en un momento clave, ¿no?, entre los años 90, 91, me parece, ¿no? Así es. Ahí fue, digamos, un propulsor de las reformas, en fin, ¿qué papel cumplió él ahí? Cuando yo lo conocí era presidente de Capeco, del gremio de los constructores, después fue presidente de CONFIEB, efectivamente, y esto es algo que no se ha reflejado tanto en la prensa, pero él jugó un papel muy importante entonces, que fue liderando al sector empresarial al apoyar las reformas de, primero, de Hurtado Miller, Miller en el 90, al plan de estabilización, el ambicioso programa de reformas de Carlos Boloña, en los años 91 y 92. Claro, porque podía haber resistencia a la apertura, como lo había habido en los 80, comienzos de los 80, ¿no? Bueno, hubo resistencias dentro del gabinete, en todos los gabinetes prácticamente, y hubo resistencias de sectores empresariales, o sea, había empresas que les iba relativamente bien con el desorden macroeconómico y que les fue mal con la apertura, la competencia, el comercio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jorge paraba en seco todo ese tipo de movimientos desde el sector empresarial, y además inició un esfuerzo de concertación con los sindicatos, incluso... Él era amigo, por ejemplo, de... De Valentín Pacho, sí. De Valentín Pacho, sí. Yo conocía a Valentín Pacho en casa de Jorge. ¿En la casa de Jorge? Sí, porque Jorge en algún momento me comentó que si él podía ayudar, antes de ser ministro, cuando estaba el presidente de Confied, que si él podía ayudar en todo este proceso, que contáramos con su casa, en un ambiente distendido... Entonces, hubo, no sé, varias cenas, cuando llegaba gente importante de Washington, que él armaba una cena, invitaba, convocaba a su casa a los líderes empresariales, sindicales a Valentín Pacho, gente del gobierno, funcionarios del gobierno, y también funcionarios de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, recuerdo varias de esas cenas, jugó un papel importantísimo. Bueno, y él fue ministro entre el 93 y el 98, tuvo a su cargo la implementación de prácticamente todas las reformas, las privatizaciones, ¿no? Se entra de ministro de industria, en realidad, a mediados del 92. Claro, claro, claro. Y en enero del 93 sucede a Boloña como ministro de Economía. Claro. Del 93 a mediados del 98 fue ministro de Economía. Y yo creo que en ese periodo se avanzó muchísimo con las reformas, por ejemplo, la privatización, con Jaime Yoshiyama, que eran gente que tenía la confianza del presidente y tenía la confianza de los organismos internacionales. Destrabar todos los problemas que había con la actividad económica, la inversión, incluso que afectaban a la producción, y la reinserción del Perú. El Perú, cuando llega a él, no era sujeto de crédito internacional. Entonces, él logró eso. Hay que tener en cuenta que ahora el MEF, ministro de Economía, emite bonos de 2.000 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. En aquel momento se dependía de 100, 200 millones de dólares de los organismos internacionales. Y tú dices, Jorge era un maestro en arrancar esos desembolsos a un ritmo mucho más rápido que lo hubiera hecho otro. Y me consta. Una cosa que yo creo que los cinco años que él estuvo de ministro de Economía hubo un cambio a mejor en el Perú porque empezó a regresar la confianza y la inversión. El Perú pasó a ser sujeto de crédito. Y no hay que olvidar que en el año 94 el Perú creció casi 13% bajo su batuta. Y en el año 95 casi 9%. En el año 94 recordarás que fue la crisis de la deuda de México. Sí, pues, así es. Que tuvo un efecto contagio en todos los mercados emergentes. Entonces, el hecho de que los peruanos vieran que bajo la gestión de Jorge Camet la economía estaba creciendo al 13 y al 9, yo creo que fue un espaldarazo a la confianza. La estabilidad, la confianza, el porvenir del país dio un vuelco para mejor con Jorge. Era un hombre que tenía la idea del modelo, de la apertura, de la competencia muy clara. No era un empresario mercantilista, un hombre honesto. Y sin embargo, estuvo perseguido judicialmente durante muchos años. Estuvo con arresto domiciliario casi hasta el final de su vida. Sí. Y eso, según muchos, le acortó los años de vida. Mira, hay algo que habla... Es una cosa increíble, ¿no? Muy bien de él que a mí, en conversaciones conmigo, nunca se quejó de eso. O sea, un hombre de un orgullo y con una confianza en sí mismo y fuerza física y mental. Cualquier otro hubiera acabado destruido mucho antes. Claro. Todo eso se ha sobreseído. O sea, ha sido absuelto días antes de fallecer, Jorge, ¿no? Pero ha sido una persecución política, yo creo que... Difícil de explicarse. A mí me contó él una vez que Fujimori le pidió, lo nombró, negociador para la compra de los tres mix rusos, porque se había hecho la compra de los mix bielorrusos, donde había ido a unas comisiones, pues unos muy importantes para los militares que hicieron esas compras. Y entonces Fujimori, según él, según cambié, preocupado por eso, por esa corrupción, por eso no... Le quitó esa negociación a los militares y se la encargó directamente a él. Y él viajó. Y después Venero, que no sé si sigue en la cárcel uno de los asesores, en fin, vinculados a Montesinos y a los militares, declaró en su juicio que Camet le había cepillado la comisión. Es decir, que la negociación de Camet había sido tan buena que no había habido comisión ni soborno. Entonces, los que esperaban la comisión ni soborno, eso pinta un poco lo que era Camet, ¿no? Y sin embargo, el juiciado, con arresto domiciliario, una cosa, una ordalía judicial. Sí, es un pésimo incentivo para que la gente vaya a ocupar puestos de responsabilidad en el gobierno. Sí, pues, así es. Sirve al país y termina preso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la economía del Perú? Según el Ministerio de Economía, pues, en el último trimestre de este año se comienza una cierta recuperación. El próximo año va a ser mejor que este año. De todos modos, este año vamos a terminar alrededor del 5%, creo. No 3%, como dijo Ricardo Lau. De 3 a 4. De 3 a 4. Y seguimos siendo la economía que más crece, creo que después de la de Panamá, en América Latina. Pero, ¿vamos a quedar condenados al, digamos, 5 o 6%? ¿O vamos a poder, podríamos retomar un nivel de 6, 7, 8%, digamos, que hemos tenido? Mira, yo creo que los últimos 10, 15 años el entorno internacional te daba una especie de viento de cola y ahora el viento es de frente. El shock que ha tenido que aguantar la economía peruana y al que se ha adaptado, a mi juicio, muy bien, ha sido colosal. Ha sido un shock negativo, yo calculo que 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, si uno proyecta la tendencia que tenían las exportaciones antes del 2011 y la inversión privada, y ve dónde está ahora y calcula la diferencia, estás hablando de una pérdida neta de 30.000 millones de dólares. Las exportaciones iban camino a 60.000 millones, se duplicaban cada 5 años, y la inversión privada, poco menos. Y entonces ahora hay ese faltante. Este año las exportaciones van a acabar alrededor de 40.000 millones de dólares. Hay una caída. ¿Y eso por qué es? No es porque haya pasado nada negativo en Perú, es porque el comercio internacional no crece, lo cual afecta a las exportaciones no tradicionales, y es también porque el precio de las materias primas tampoco crecen, sino que bajan. El que haya bajado la bolsa de Lima cuando otras han subido, también está reflejando eso. Entonces, absorber un shock negativo, un impacto de 15% y seguir creciendo más del 4%, yo creo que es todo un logro. Lo que pasa es que yo creo que se han creado unas expectativas desbordadas. Yo creo que el público, el gobierno, los analistas creen que hay un derecho adquirido al crecer al 6-7%. Hay una obligación de crecer al 7%. Claro, yo creo que hay un 4% de crecimiento que más o menos viene dado con todo lo que se ha hecho. Para subir al 6-7% hay que hacer más cosas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer, lo obvio es educación. El Perú está muy bien en macroeconomía, está muy mal en educación. Infraestructura, más y mejor infraestructura. Destrabar la actividad económica, el tema de seguridad, el tema de coordinación con las regiones. O sea, hay un temario que hacer, que yo creo que los cambios que ha habido de gabinete son muy positivos en ese sentido. Pensar, yo no lo conozco personalmente, pero pensar en alguien más indicado que Jaime Saavedra para el Ministerio de Educación, pues me cuesta pensar en alguien más indicado. O sea, tiene mucho prestigio. Y lo que he oído en esta conferencia de Cámara de Comercio del Norte, en la que he estado hace una semana en Trujillo, el gobernador, el presidente regional de San Martín, según lo que contaron allí, pues tiene una gestión extraordinaria. Entonces, yo creo que puede hacer mucho en coordinación con las regiones, en seguridad. Entonces, han sido unos cambios importantes. Bueno, entonces es posible crecer al 6, 7% si hacemos todas estas tareas que mencionas. Pero ha habido una caída efectivamente en el precio de los minerales, que es lo que nos ha afectado. Pero empiezan a recuperarse un poco. En todo caso, no estamos tampoco en un nivel, la que esa caída no ha sido profunda. Esos son los precios que del año 2006, 2007, y empiezan a subir nuevamente, me parece. Yo creo que las perspectivas de la economía internacional no son buenas. Creo que... ¿Pero no son mejores que las de este año? El fiel de la balanza cada vez se está inclinando a más analistas, al lado pesimista que optimista. Hay cinco problemas que no se han solucionado, problemas que teníamos en el año 2008. Nos puedo enumerar si quieres. O sea, Iván, después hay una pausa, perdón Ricardo, ya me están exigiendo una pausa acá. Hace dos años me diagnosticaron cáncer. El tratamiento que tenía que hacerme era tan caro que hubiese tenido que venderlo todo para poder pagarlo. Menos mal, nunca tuve que hacerlo. Estaba asegurada por RIMAC. Y ahora, felizmente, todo está bien. Contra el cáncer tienes que estar asegurado. Hazlo ya con el Seguro Oncológico Integral desde 32 soles mensuales. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. A todos nos gustan los finales felices. Los... Y vivieron felices para siempre. Cuando nos sorprenden con los... ¡Sí, la hicimos! Entonces, ¿por qué no construimos juntos el más feliz de todos? Prima AFP. La AFP que estará contigo el día que te jubiles. Un final feliz que tiene el respaldo y la experiencia de los más de 124 años del Grupo Crédito. Prima AFP. Ayer, hoy, siempre. Días felices. Precios que dibujan sonrisas. Aprovecha 60% de descuento en el segundo polo. Solo en Oesle. Bueno, entonces seguimos conversando con Ricardo Lago, quien sostiene que la recuperación de la economía mundial no se estaría dando. Bueno, efectivamente el Fondo Monetario ha reducido un poco la perspectiva del próximo año, pero de todos modos el próximo año se supone que iba a ser algo mejor que este año. En Estados Unidos, en la China, en fin, en Europa. Europa ya también un poquito, aunque casi nada, ¿no? Pero tú dices que no es así, ¿o cómo es la cosa? Mira, yo creo que hay un economista que es el gurú del crecimiento, que se llama Paul Romer, de la Universidad de Berkeley, que acuñó una frase lapidaria, que es... Malgastar una crisis es algo terrible. Y yo creo que, en cierta medida, eso es lo que se ha hecho. Te voy a decir por qué. Malgastar una crisis. Malgastar una crisis es algo terrible. En el sentido de que, cuando tienes una crisis fuerte, se te plantea la posibilidad de empezar a hacer cambios, de pedir sacrificios para hacer cambios y para solucionar las cosas. Como sabes, el primer problema que veo es que en el año 2008 había un problema de sobreendeudamiento de las familias y las empresas, o sea, del sector privado. Bueno, resulta que cinco años después, si tú sumas toda la deuda privada y pública de los países del G20, el indicador de deuda a Producto Interno Bruto es 30% superior de lo que era entonces. Pero eso es por ahí, de la deuda norteamericana. No, la deuda de los países europeos... También, pero no de las familias. En España era 40% del Producto Interno Bruto y ahora 60%. Pero no de las familias y las empresas. No, bueno, pero el Estado a quien pertenece, al contribuyente. Es decir, si se reduce la deuda de las familias, pero aumenta la deuda del Estado más de lo que se reduce la deuda de las familias, van a subir los impuestos. O sea, es una ficción creer que el problema de la deuda se ha resuelto. No se ha resuelto. Entonces, ese es el primer problema. El segundo es que el diluvio monetario de los países desarrollados, ¿no? La inyección, las inyecciones de liquidez. Fíjate, si sumas las inyecciones de liquidez de emisión monetaria de Estados Unidos, el Banco Europeo, Japón y China, cada 40 días la emisión monetaria es equivalente al Producto Interno Bruto de Perú. Cada 40 días. Entonces, en un año es 90 veces el Producto Interno Bruto de Perú. Nadie sabe bien, porque esto es terreno no caminado, ¿cómo se va a deshacer eso? O sea, no es tan fácil de que en algún momento eso se retire y no pasa nada. El Banco Internacional de Pagos, que es el club, como sabes, de los bancos centrales, Banco Internacional de Pagos de Brasilia, ha dicho que cuando eso ocurra, las tasas de interés van a subir hasta 300 puntos, o sea, 3%. Por ejemplo, el bono de Estados Unidos a 30 años, si está cerca de 3, va a subir al 6. Bueno, el costo de eso en pérdidas para los tenedores de bonos es 10% del Producto Interno Bruto. En Japón, un cambio equivalente es 35% del Producto Interno Bruto. Entonces, no sabemos bien qué va a pasar cuando ocurra eso. El tercer problema es, recordarás, el too big to fail de los bancos. Demasiado grande para dejarlo caer y no se ha rescatado. Que te lleva a los rescates y al costo financiero, presupuestal que eso tiene. Bueno, la solución que se ha dado al problema de los bancos no ha sido dejarlos quebrar. El único que quebró fue Lehman Brothers. Todos los demás han sido absorbidos, los bancos pequeños y medianos, por los bancos grandes. Ahora hay muchos menos bancos y mucho más grandes. O sea, que el problema del too big to fail es menor, es mayor que el que era entonces. Cuarto problema. Estas inyecciones monetarias han provocado, salvo en Europa, una apreciación de todos los activos financieros. Los bonos, el precio de los bonos está en las nubes, las tasas de interés muy bajas. Las bolsas están altísimas, las valoraciones de la bolsa de Estados Unidos históricamente son altísimas. Los bienes raíces han empezado a crecer. Entonces, si tú quitas los países en crisis de Europa, en mercados emergentes, en otros países como Estados Unidos, Australia, etc. Canadá, hay otra vez un problema de sobrevaluación de activos. Eso es por la emisión. Claro. Por el diluvio monetario. Por el diluvio monetario. Por el diluvio monetario. Entonces, y el quinto problema es que a pesar de todo esto, la respuesta de la actividad económica ha sido mínima. Es decir, no hemos logrado llevar a la economía a una trayectoria de crecimiento autosostenido. Y ahora nos encontramos en una situación en la que hay que empezar a retirar los estímulos monetarios, pero siempre buscan una buena razón para posponerlo, para postergarlo. Es la adicción, pues. Y las economías no están creciendo. Entonces, yo creo que... Bueno, la economía norteamericana está creciendo 2%, ¿no? Ah, que es algo, 2.5. El nivel de empleo es todavía, yo creo que menor del que era en el año 2007. Lo que pasa es que la pandemia es 7.3, que no es tan claro. No, el desempleo, el número de empleados en millones de personas. Entonces, no es cierto que... Ojalá, ojalá yo esté confundido y ojalá esto no sea así, ojalá suba el precio de las materias primas, yo no creo. Porque además hay otro tema... Pero tú menosprecias el poder de la China de sacar estas cosas adelante. La diligencia en China es muy alta. Y no se produjo el hard landing que se dijo que se iba a producir, que se podía... Que Noriel Rubini pronosticó que iba a ocurrir este año. No se produjo. Y ellos saben manejar las cosas. Y bien, un tema que planteé en uno de los programas anteriores en los que me invitaste, es que además de esto, de los problemas heredados del 2008, que no se han solucionado, que estamos un poco como el que se parte una pierna y cinco años después sigues con amuletas, ¿no? No se ha solucionado el problema. Es que incluso si no tuviéramos esos problemas, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial no son tan buenas como fueron las últimas tres décadas. Y la razón es la implacable demografía que enfrentan la mayoría de los países. En China, en los próximos 70 años, se van a perder 200 millones de habitantes. Y ya no va a haber ese bolsón que había... No, pero los chinos van a reaccionar. Ellos han estado reprimiéndose sin tener hijos. Se van a lanzar a tener hijos, seguramente. En la India ocurre lo mismo. En Japón está bajando la población. En Italia está bajando el número de habitantes. En Alemania también. En España también. Es un tema generalizado. Incluso en América Latina. En Perú la población crece un poquito más del 1%. La única región en la que se proyecta que vaya a crecer la población es en África. Los países africanos. Y en 100 años se estabiliza la población. Eso no es algo en sí malo, pero la transición hacia eso, en la que tienes que pagar cada vez más pensiones con menos gente trabajando en los países afectados, en la que tienes cada vez gastos mayores de salud, etcétera, etcétera. Va a ser un problema serio. Bueno, pero ahí están las reformas que no quieren hacer los europeos, pues, ¿no? Subir la edad de jubilación, las reformas anteriores. Los europeos, los norteamericanos, los japoneses. ¿Qué político te sube la edad de jubilación? Dos, tres años. En Alemania lo hicieron, y por eso ellos dicen, oigan, ustedes hagan su tarea y si quieren que yo les dé más financiamiento. Yo lo hice, y por eso estoy bien, entre otras cosas que hicieron. En cualquier caso, va a crecer menos el número de trabajadores, va a crecer menos la capacidad de acumular capital, o sea, más consumo, menos ahorro, menos inversión. Entonces eso, obviamente, vivimos en una fase, en una época tecnológica bollante, y eso va a amortiguar parte del proceso, pero yo creo que no lo va a compensar completamente. Se nos ha olvidado la tecnología más antigua que hay, que es producir bebés. Incluso si ahora, incluso si ahora, eso entra en fase, tienes 20 años, o 18 años, en los que tienes un problema serio de transición. Se está volviendo católico, Ricardo Lago. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Cuenta ganadora reúne por primera vez a Jan Marco y Pedro Suárez Bertis en una promoción única. Abre tu cuenta y participa del sorteo de mil guitarras de colección y del gran premio de un millón de soles. BBVA Continental. Adelante. Reconocemos tu talento. Valoramos tu experiencia. Por esta razón, la Universidad Ricardo Palma te da la oportunidad de obtener tu título universitario en solo tres años y medio a través de su programa PP. Trabaja y estudia. Enmarca tu experiencia con un título universitario. Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Perú. Progreso para todos. Perú. Seguimos conversando con Ricardo Lago, que no es muy optimista en lo que se refiere al progreso de la economía mundial en los próximos años, pero no solamente ha hablado de años, ha hablado de décadas y hasta centurias, porque se ha proyectado hasta el año 2100 con el tema demográfico. Es un hombre de visión, de largo plazo. A ese largo plazo, recuerda la cita críptica de Keynes, de a largo plazo todos muertos. Todos muertos, pero tú estás vivo todavía, porque estás en el largo... Ahora, este asunto, digamos, los problemas de la economía mundial, están generando reacciones negativas en algunos países, incluso en los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, que esta alianza tan promisoria, tan moderna, digamos. Colombia, por ejemplo, con los problemas que ha tenido con los agricultores, parece estar volviendo a un proteccionismo, por lo menos en el área agrícola. Y eso es una marcha atrás, porque además perjudica la misma alianza. En Chile, la candidatura de Michel Bachelet está proponiendo incluso una nueva constitución. Y cambios que no afectan, me parece, el modelo económico, pero sí lo que podríamos llamar el modelo social, aunque está proponiendo una reforma tributaria, cambios en una serie de temas. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, Bachelet hizo muy buena gestión económica, ¿no? La crisis del año 2008, recuerda que subió mucho su popularidad, lo hizo muy bien, tenía un extraordinario equipo económico. Yo creo que en Colombia el presidente Santos, en lo económico, ha estado por debajo de las expectativas. Este tema de prohibir ciertas importaciones de productos agrícolas, algunas de ellas de Perú, yo creo que es muy desatinada. Es una carga contra la línea de flotación de la Alianza del Pacífico, que creo que es una de las áreas más soleadas que tiene el panorama sombrío de la economía mundial. Entonces espero que dé marcha atrás, porque eso es un pésimo precedente. No sabemos qué gestión ha hecho el gobierno peruano, el Ministerio de Comercio, la Cancillería para contrarrestar esto, no se sabe nada. Hay una especie de, no sé, de inacción. El propio presidente Humana debería llamar al presidente Santos. ¿Qué te pasa, compadre? Estamos en una alianza... Bueno, algo muy positivo es que no ha habido respuesta de introducir limitaciones a exportaciones colombianas. Porque ese tipo de respuesta es lo que te lleva a un sinfín, a una especie de regreso dinámico del proteccionismo, que sería malo para todos. Los otros países no han respondido con una medida de... Hablabas antes de... Si me dejas hacer el comentario, de qué se puede hacer frente a la crisis. Y fíjate, tú has estudiado, has visto los indicadores del Foro Económico Mundial de Competitividad Global, y una reflexión que me vino a la mente en la conferencia esta en la que he estado en Trujillo de las Cámaras de Comercio del Norte, es la siguiente. El cierre de la conferencia lo hizo el ministro Castilla. Antes de la conferencia del ministro Castilla había una mesa redonda de rectores. Entonces, después de escuchar a los rectores y luego al ministro de Economía, que, por cierto, Castilla hizo una exposición brillante, un diagnóstico de la situación internacional clarísimo, y un diagnóstico también de los problemas de la economía, del gobierno, del sector público, de la inversión, extraordinario. Y ahí ves que el Perú efectivamente está clasificado en el número 20 en macroeconomía, de 148 países en el informe de competitividad global. Y al escuchar a los rectores, también te queda claro, no sé si en el puesto 134, que es donde está en educación, pero bastante atrás. Entonces, yo creo que es muy positivo que en este nuevo gabinete el ministro Castilla haya sido... Sí, pues, sí, efectivamente. Ojalá que podamos avanzar en los temas en los que estamos muy atrasados. Bueno, Ricardo Lago, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti. En la hora N. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos ahora con John D. Liu, experto mundial en restauración ecológica. Un tema muy interesante. Regresamos. ¡Gracias!